Bueno mi gente, por acá vamos a hacerle parte de la familia Esa paradita de diamante mandarín El bruno y ya blanqueta con lagrimales Y aquí anda un pichoncito Ya están empezando a nacer Tiene huevitos de diamante de gul y de babero Por ese lado le tenemos las alondras Un macho con tres hembras Por ese lado tenemos paradita de ninfas Por ese lado tenemos pareja de baberos Ya han puesto huevitos Se los pasamos a la isabelita, estamos esperando a ver que revientan A ver que salen